La comunidad LGBTI y el corregimiento de hecho fueron los primeros en beneficiarse con las ayudas alimentarias por parte del gobierno nacional en su programa Colombia está contigo, un millón de familias. Le agradecemos al presidente Iván Duque y a la ministra Alicia Arango por haber tenido a bien estas ayudas, de verdad que las estábamos necesitando, muchas gracias. Al gobierno darle muchas gracias por este mercado que nos dieron a la comunidad LGBTI, a la ministra Alicia Arango y al presidente Iván Duque, que muchas gracias a la comunidad LGBTI por este lindo mercado que recibimos el día de ayer. Agradeciendo la atención de nuestro presidente Duque y de nuestra ministra del interior Alicia Arango, que muy comedidamente se ha dignado entregar una ayuda a las poblaciones LGBTI del departamento del Chocó. Pues nos sentimos muy complacidos, aparte de que son muchas las situaciones que tenemos que resolver, como arriendo, porque hay muchas personas que trabajan la belleza y necesitan pagarla, no trabajan en la peluquería, pero es un comienzo porque primero es la comida, el hambre que nos agobia y hay que solucionarlo. Gracias a nuestro presidente Iván Duque y a nuestra ministra del interior Alicia Arango, hoy estamos repartiendo todas las ayudas a las comunidades LGBTI y a los consejos comunitarios. Hoy realizamos la entrega de 162 ayudas a estas dos comunidades, a estas dos organizaciones con un éxito, gracias a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, a la Unidad de Gestión del Riesgo del departamento del Chocó, a la Alcaldía de Quibdó, a la Gobernación del Chocó y a todas las entidades que hoy hemos hecho posible esta entrega de ayudas humanitarias en el departamento del Chocó. En días anteriores, el gobernador del Chocó había solicitado unos 60 mil mercados para atender la crisis en su departamento. En días pasados le pedimos al gobierno nacional, qué pena pues que sea pedir y pedir, pero bueno, cuando uno no tiene, tiene que hacerlo, 60 mil mercados, que eso más o menos fue como el inventario que hicimos para atender a toda, digamos, a toda la población del departamento del Chocó. En el día antes de ayer me llamaron de presidencia, donde primero me informaron que de la primera dama de la nación pues estaban diseñando 3.500 mercados, ya vienen, digamos, los municipios beneficiarios, ¿cierto? Esos mercados los va a traer y los va a distribuir el ejército con la fuerza aérea, o sea, que ellos lo van a llevar directamente a esos municipios beneficiarios, pues allá se va a coordinar con las autoridades locales y con la sociedad civil de allá. Pues eso más o menos, adicional a eso nos habían dicho que de esos 3.500 mercados podían más adelante conseguirnos 40 mil mercados más, o sea, que el gobierno nacional está haciendo, digamos, la compra de un millón de mercados y dentro de eso pues tienen la posibilidad, o sea, lo que nos tienen más o menos tarifado son de 40 a 45 mil mercados más. Una vez nos informan que los mercados están disponibles, pues ellos tienen dispuesto de que el que va a transportar es la fuerza aérea y el que va a entregar es el ejército nacional, pues lógicamente le vamos a hacer conocer a todas las autoridades locales y a la sociedad civil para que, lógicamente, digamos, le hagan seguimiento y veuría a la entrega de estas ayudas humanitarias para el departamento de Chocuanos. En los próximos días los chocuanos estarán recibiendo las demás ayudas en lo largo y ancho del departamento. Andrés Pinillos Pavón, CNC Noticias.